Hola. Hola. Estoy tomando un cafecito. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un merengue italiano. Hay básicamente tres clases de merengues. El merengue francés, el merengue suizo y el merengue italiano. El francés es todo crudo. Clara, azúcar, batiz, chau. ¿Viste? Y lo usas por primera base merenguito. Tienes que cocinarlo, pues, a no ser que seas guapo y te quieras aguantar comerte alguna bacteria, alguna porquería del huevo, ¿sí? El suizo lo que haces es mezclar las claras con el azúcar y a baño maría calentarlas hasta que vos haces así, tocas esa mezcla que estás haciendo y ya no se siente el azúcar. Significa que ya llegó a la temperatura y ya la cantidad suficiente de calor. Y eso lo traes a la batidora y lo empiezas a mezclar estas batidas. Y el italiano, que es el que supuestamente es un poquito más complicado, por un lado haces las claras y haces un almíbar con el azucariagua y cuando el almíbar está a punto gorita o a 115 grados, más o menos, ahí se lo vas echando en forma de hilo cuando está montada, ¿sí? Así que hoy vamos a hacer el italiano, que es uno de los más firmes y más brillosos y más lindo que queda. Y ya está cocido, por supuesto, así que lo podés consumir tranquilamente. Así que lo que vamos a hacer es un poquito de clara, yo en este caso tengo dos, porque voy a hacer poquito merengue y apenitas, mirad, tac, nada, de sal, ¿sí? Esto va directamente acá, como es muy poquitito, yo lo que voy a hacer es montarlo apenas, con la mano, para que después la batidora lo guarde bien. Y ahora cuando pongo la batidora a andar, me voy y te muestro, allá tengo, para hacer el almíbar, ¿sí? Te quito al toque, mirad, vale. Levanta como chiquitazo, ¿ves? ¿Cuánto le doy? 20 segundos, nada. Mirad, esto ahora lo ponemos ahí. Va a hacer ruido este, y me voy allá a prender el almíbar. Bien. Las cantidades para hacer un berengue italiano, sería así. Una parte de agua, dos partes de claras, y cuatro partes de azúcar, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros tenemos unos 75 gramos de clara, más o menos, 70, 75, depende del peso del huevo. Así que, acá pusimos 40 gramos de agua, y 80 gramos, 160 gramos de azúcar, ¿sí? Así que, ahora lo único que tenés que dejar, es, mientras que aquello se bate, que esto se haga una almíbar. Cuando esto tiene el punto bolita, que es, el punto bolita es agarrar un vaso con agua fría, levantar con una cucharita un poco, y tirar una gotita, y cuando llega al fondo, lo haces así, y es una bolita firme. En ese momento, se lo vamos a ir a echar allá, ¿sí? Como esto tardó unos minutos, cortamos el video acá, y te muestro después dónde está hecho. Bueno, ahí esto ya está. Te das cuenta, si tenés un termómetro con la tena en el termómetro, o con el método de abuelita, como te dije hoy, y si no, por las bombas, por las burbujas. Que son globos grandes. Que son globos, exactamente. Ya no son los globitos chiquititos de antes. Ahora nos vamos para allá, con cuidado, porque esto es peligroso. Y acá, como te ves, en forma de hilo, ahí, te lo vas a ir agregando. Así, un poquito de pesito. Y esto lo que va a hacer es cocinar esas claras que estaban crudas, ¿sí? Y ahora, para que este merengue quede bien, lo que tenés que hacer es, si vos tocas esto, ahora te va a quemar. Lo que tenés que hacer es dejarlo batir hasta que esto te enfríe, ¿sí? Cuando el molde está frío, el merengue ya está hecho, ¿sí? Así que nos vemos en un ratito, así no te quedás esperando. Bueno. Veamos. 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 ¿Ves? ¿Eso? Se llama pico de águila. ¿Sí? Así tiene que quedar, mirá. ¿Ves? Ahora, vamos a pasar a la manga. Un poquito, aunque sea. Vamos a pasar un poquito nada más. Así te muestro la estructura. Veamos un poquito nada más. Solo un poquito. Así te muestro en acá. En el centro. Veamos. Tiene aire. ¿Ves? Que queda montado. Le ponés la manga que vos querés. ¿Está? Y listo. Esto es merengue italiano. Nada raro. ¿Ok? Háganlo. No es difícil. Y listo. Y decoren todas las tortitas. ¿Che? Nos vemos en la próxima receta. Acordate de suscribirte al canal. Si querés tocar la campana, la tocas. Te voy a avisar cuando subo un video. Nos vemos. Y listo. Y listo. Y listo.